Bueno, feliz sábado para todos, hoy es sábado de chill, tranquilo, vamos a saludar primero como corresponde a los miembros, les estoy eternamente agradecido a todos ustedes, muchísimas gracias por el infinito apoyo que le dan al canal, muchas gracias a todos los que puedan dejar su likecito y correspondiente suscripción al canal, solo el que se pueda suscribir que es gratuito y dejar un like que no cuesta nada, ayuda un montonazo, encima hoy sábado está todos contentos y acá de chill con el uker, así que vamos a darle bien duro y parejo a esto. Como hoy estamos de chill nos vamos a traijardear, hoy estamos con una quest muy importante que es llevar a todo a Pozo Negro, tenemos este ya en Pozo Dorado, la Baraja Azul, tenemos en Pozo Negro ya el Verde, tenemos en Pozo Negro ya pasados y a punto de dorado tenemos la Baraja Negra, ya tenemos en punto negro a la Baraja Mágica y la Nebula sería la próxima. Comenzamos la partida con el telescopio que es que tenemos en la carta celestial que nosotros queremos, o sea tenemos el planeta que nosotros queremos siempre en los sobres y ahí tenemos una ranura menos de consumible, estamos para llevar a punto verde, no, para, llevamos alguna con punto verde, vamos con la Fantasma, ahí está. Alguna como que ya tengamos en punto verde para pasar a punto negro, ok, vamos con la Fantasma, ok, vamos con esta. Las cartas espectrales pueden aparecer en la tienda y comienza con una carta de maleficio, o sea que agrega Policromia a un comodín aleatorio, ok, vamos con la Baraja Fantasma y además las espectrales pueden aparecer, capaz nos salen los comodines legendarios que nos faltan. Recuerden que nos faltan dos comodines legendarios y terminamos toda la colección, pero los legendarios se me niegan constantemente una y otra vez, es posible. Bueno, a ver, duplicamos el dinero, irnos a 8 está bien, teniendo en cuenta que no vamos a poder ganar más plata que eso, podríamos saltearlo, pero es verdad que adentro ya habría un comodín y me encantaría, y si se comodín lo podemos Policromear, mejor aún, tenemos una suerte de Full que no voy a tomar, tengo una suerte de casi escalera, es más, vamos a sacar el 9 y lo vamos a hacer bien picante, perfecto, vamos a buscar el Full entonces, pero vamos a buscar el Full alto de acá, ok, me quedo siempre a mitad de camino, me encanta cuando me pasa eso, no, no me quedo a mitad de camino, tenemos lo que queremos y encima con 3 de interés, ¿sí? con 3 manitos extras de interés, a eso me refiero, ok, cobramos, recuerden, ok, esto lo puedo comprar y después vemos que hacemos, vamos al bufón, a ver, nuestro comodín, ¿nos vamos a comprometer a la economía o nos vamos a buscar una buena, un buen jarrón? ¿nos buscamos un buen jarrón? vamos a hacerla, dale, puede salir mal esto y lo volvemos a empezar sin ningún tipo de problema, ¿no? a ver qué hay acá, carta de la muerte, rueda de la fortuna, que no me conviene jugarla ahora, tranquilo, eh, comodín raro en la tienda, buscar rueda de la fortuna y que el comodín raro, che, paramos la moto, ¿es raro o no es raro la, el coso de flores? el florero, opciones, colección, comodines, florero, florero, oh, es inusual, porque el florero estaría muy roto jugarlo con esto, ¿eh? más que tenemos el 1.5, todo se habilita, o sea que tengo la baraja total y absolutamente equilibrada en cuanto a palos, me gustaría mucho un florero, pero para eso tendría que tener, no el comodín raro, sino el comodín, no estaría mal igual un raro acá, pero bueno, vamos a jugar, dale, carta de la muerte, por ahora no puedo usar nada, porque no tengo nada para usarla, así que no tienes, sería trolear, básicamente, eh, 4.50, tenemos el 1.5, cada carta cuenta para la puntuación, eso es cierto también, podríamos buscar, este, algo que esté, igual algo que esté alto, es jugar, es juegos de 5, o sea que necesito un full, ponele, bueno, acá podría llegar a salir una doble pareja también, podríamos jugar algo así, todos cuentan, el multiplicador, súper bajo, pero me dio la posibilidad del full que quería, y además tengo el 1.5, así que estamos bien, no descartamos, ¿de qué sirve no descartar? Nada, ok, sellito morado, sellito morado, ok, pero antes tengo que hacer cosas, tengo que hacerme desaparecer cartas, entonces, a ver, abrimos un pack arcano, ay, no puedo poder comprarlo, sí, lo puedo comprar, no, lo puedo comprar, me quiero morir, bueno, sello morado de la miércoles, vamos a hacer, eh, vamos a hacer reyes de, de acero, son de plata y de acero, para, puedo hacer varias cosas de acero, no, porque después tendría que usar esta carta, pero no, primero la tengo que hacer y después lo convierto, ahí tengo otro rey de acero, está bien, no estamos mal parados igual, eh, no puedo comprar esto, pero bueno, me da igual, en algún momento volverá a salir, no se puede toda la vida, gente, hay que aprender esas lecciones, eh, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto así, pungi, tungi, 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 aunque la jota no sé si quiero sacarla, pero bueno, acá tenemos un hermoso full, eh, tenemos otro hermoso full, potencialmente, seis es, siete es quedan, eh, mira, te dije que siete es quedaban, vamos con otro full, por ahora no estamos viendo el potencial de esto, pero esperen, esperen sentados, ok, el ermitaño tampoco es lo mejor para este momento, pero, probablemente lo compremos, me están tirando cartas espectrales por todos lados, me estoy volviendo loco amigos, eh, necesito un comodín más, es muy difícil pedir un comodín más, si yo compro esto, me voy a cuatro, me voy a ocho, o sea, gano un peso, por comprar y usar esto, porque no tengo lugar para hacer otra cosa, porque no pude usar estas cartas, excepto que venda esto, ponele, que lo puedo hacer, realmente lo puedo hacer, eh, entonces, compro, y uso esto, me voy a diez, y abro el paquete, ¿qué abro? ¿el paquete espectral, o la del medium con el sello morado? el sello morado me encanta, ¿qué abro? ¿paquete espectral o arcano? elijan ustedes, una en cinco, una en dos, esto que no, eh, podría haber un sello rojo acá, que esté bastante bueno, ¿no? vamos, vamos primero a buildar más cartas de estos, que se yo, eh, temperamento me da cuatro pesitos, carta de la justicia, no está mal, el medium es para descartar una carta, acá tengo otra carta de acero más, esto le podríamos poner sello morado a una carta, y después convertimos, y entonces tengo muchos descartes, y más posibilidad de tener cartas de tarot acá arriba, ¿no? o la carta de la muerte también, podría ser la carta de acero, yo ya tengo de acero dos reyes, ¿no? o uno, por ejemplo, nada más, y después tendríamos el segundo con esto, podríamos entonces hacer carta de la justicia a esto, y después lo convertimos, ¿dale? tengo cero plata, eso es un problema grande, ¿eh? lo del dinero, eh, dame 25 pesos después del boss, sí, dale, ok, tengo otro full más, me sigue tirando full el jueguito, yo los acepto, quitamos, ok, esto está bueno para hacer algo así, había varios 7s igual, ah, no había varios 7s, me fumé, me fumé una, ok, acá puntualmente no hay nada que quiera descartar oficialmente, pero ponele que son los 10, porque los 10 los podría llegar a guardar para jugar, ponele que ahora los descarto entonces, vamos a descartar esta acá, porque no la vamos a jugar, las J si los haces pueden ser que sí, una doble pareja, porque no tengo nada igual, tendría que ser un full igual, para que sea algo más fuerte, pero bueno, a ver esto, 7.55, o sea que me puedo llegar a quedar corto, y me estaría molestando bastante eso, la última mano va a ser fundamental, y tengo mucho miedo, ok, bueno, lo convertiremos después, esto es un trio con mucho multiplicador, o también podríamos hacer un full directamente, que no te hace mucho la diferencia, prefiero tener esto acá abajo, ok, también podría haber jugado la J porque tenía salpicadura, ¿no? Pasa que no es común jugar esto, entonces no estaba acostumbrado, cartas mejoradas vamos a tener, el tema es que no puedo comprar esto, si no me hubiera comprometido con Eterno, con usted señor driver, pero no tengo como comprarlo, no tengo un mango, no lo puedo creer, qué bronca me da que haya salido esto acá, sello azul podría estar bien, pero bueno, necesito plata, por favor, no tengo nada, no tengo nada de plata, dame esto afuera, un buen multiplicador es color, por ejemplo también, pero bueno, saca esto, ¿color es posible? no, porque ya me estoy sacando esto, ok, otra pareja, con descarte, no mucho azul, pero con multiplicador acá abajo, 3, 24, oh, acá debe haber reyes, acá no sé qué hay, lo descarto, acá puede haber otro rey, podemos jugar algo así, sí, bueno, dame plata ahora y dame, dame comodines, porque no puedo seguir jugando así, y de golpe de no tener dinero, pasó a tener una fortuna increíble, inconmesurable, no tengo reinas en la baraja, sí, tengo cuatro reinas, ok, ponele que no voy a jugar a eso, pero dámelo por ahora, dame un pack, dame algo celestial, creo que la pareja probablemente es lo que más jugué, sí, el full también, pero la doble pareja, creo que con la pareja estoy feliz, con la pareja estoy feliz, estoy en el sello verde en realidad, estoy en el negro, pero con la dificultad del verde, así que no me molesta tanto jugar a pareja, un buen comodín, un full es, ah, pareja, me caigo y me levanto, voy a tener que ir por el comodín, qué lástima, que jugué la pareja esa, porque probablemente acá hubiera tenido, creo que la muerte o el carro, pero bueno, podría sacar cartas también, los cuatro sesos no me terminan de convencer, porque quisiera tener cuatro en la baraja, podría empezar a matar más cartas, para que haya menos posibilidades, creo que esta carta está muy bien, tiene un comodín más también está bien, a ver, bueno, el de la pareja no está mal, si va a jugar a pareja, cambiamos, sí, trío, pero eterno, ni de casualidad, descarte de Jotas, todo cuatro Jotas, no está mal el descarte de Jotas, me va a llevar todo, y después quiero el florero, que es lo que más voy a querer, con este multiplicador, descarte de Jotas, esto va acá, esto va acá, la reina no me interesa demasiado, ok, vamos con esto, deberíamos tener suficiente hora para ganar acá, vamos a jugar la pareja, todo es salpicadura, no hay reinas, así que no me importa, pero con esto es suficiente, no descarte Jotas, así que estos dos no sirven para nada, pero con este y este, creo que es suficiente más, las palomitas de maíz, jugaron estos tres nada más, una sinergia media rara una, pero bueno, la locura se podría, la verdad, alimentar de todo esto, pero bueno, me hubiera gustado que esto sea eterno, no puedo arriesgarme, quiero jugar a este, pero si no, la verdad que estaba para que desaparezcan, eh, las reinas no las voy a jugar, y los reyes increíblemente tampoco, con lo cual, ¿qué voy a jugar yo? es la pregunta, lo voy a jugar haces de vidrio, y en el camino voy a jugar dieces, ponele, o Jotas, tampoco, porque las Jotas las quiero descartar, bueno, las reinas sí puede ser, no, las reinas las he terminado convirtiendo en rey, y los reyes son de acero, pero tranquilo, ¿no? Sí, eh, iba a ser rueda de la fortuna, pero iba a terminar haciendo esto malísimo, saludos, ok, todavía no salió nada de lo que me gusta, vamos, eh, las reinas esas me sirven mucho, esto multiplica también, con lo cual me sirve bastante, eh, esto suma, y esto después va a multiplicar, vamos a jugar la pareja, fenomenal, go, podría haber jugado las también, por la salpicadura, para tener un poco más de azul, pero, creo que con esto es suficiente, perfecto, podría haber descartado la Jota, para tener otro multiplicador más, también hay, las figuras dan 30 fichas azules, esto me parece bastante rentable, para la parte azul, aunque esto también está bastante bien, no, las figuras no las juego, así que no me interesa, eh, voy a jugarme otra parejita, me viene bárbaro, la parejita nivel 4, excelente, siguiente, vamos a jugar esto, 5200, le ponemos ritmo, esto se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir, adiós, eh, voy a jugar pareja de 2, en serio, de nuevo, la reina esta está nerfeada, así que no va a ser mucho más, ahí abajo, jugamos las parejas de 2, con todo que cuenta, eh, reina que encima, uh, para esto con reinas de acero, estaría muy bien también, eh, podemos jugar reina, reinas y reyes de acero, al final podemos jugarlas, sin mayor problema, tengo una pareja acá, esto se va, eh, y vamos a jugar esto también, así tenemos más azul, poco, poco le guía a las palomitas de maíz, un comodín nuevo, vamos a matar a este, un voucher también podría estar bien, eh, un descarte adicional, comprar y usar, ok, los certificados están bien, a ver si sale otro, ay, no salió la pareja, qué lástima, y si no jugamos pareja, jugamos trío, por cómo viene la mano, el trío también es posible, no, eh, dinero, o escalado por esto, no, esto me va a meter fichas, esto no estuvo mal, este 2, hay una doble pareja que podríamos jugar, pero la pareja está más escalada, así que vamos a sacar esto también, hay reinas, las reinas las queremos, adiós, hangman, adiós, vamos a jugar la pareja, vamos a descartar la jota, sí, voy a descartar esta acá también, porque no la voy a jugar, vamos con los dieces, con esto y esto, va a multiplicar 1.5 de la jota también, adiós, justito, mira, calculadísimo, otro comodín, carta de la muerte, carta mágica, la carta de la muerte en este caso no me conviene para nada, bueno, si la jota sí, por esto, ¿no? Siguiente, es omitible porque necesito un poco de plata, no les voy a mentir, vamos con esto, el trío estaría bastante bien, descartamos una, esta la podremos, esta la guardamos, esto está muy bien, nos dio una con sello, esto está espectacular, amigo, otra jota para descartar, esto no sé qué es, pero lo voy a descartar, lamentablemente, esto no es una jota de ninguna manera, vamos con este trío, incluso voy a jugar el ACS para sumar fichas azules, 11.000, descarto otra jota, descarto un 5, necesito mínimo una pareja, ¿no? ¿Cómo para que esté un poco más potable de todo esto? Aquí hay un rey, claramente, ¿no? Voy a jugar carta alta, voy a jugar carta alta, basura misma, y así todo suficiente, de vuelta, y me queda carta alta, porque lo último que jugué, no lo puedo creer, porque tenía el sello ese azul, dámelo, esta pareja con el más 8, no me termina de convencer, en lo más mínimo, buscar el rey, buscar el rey para esta build, podría estar muy bien, este podría estar bien ahora, perdería el más 8 ese, pero bueno, no importa, vamos viendo, Pac arcano, tengo ermitaño, tengo full que es Pluto, no, oh, mira las jotas que tenía, como para hacer algo bastante interesante, las jotas con el sello morado, estarían muy bien con esto, harían una buena sinergia, las reinas de acero está bien, no voy a hacer un comboín de acá, vamos a hacer el acero, reina de acero, rey de acero también, 3, hasta 4, no, vamos a guardarle, vamos a ir al próximo, dale, vamos a tratar de buscar el rey, todo lo que podamos, la jota la quiero descartar, por supuesto, el 7 este me gustaría jugarlo, entonces, descartamos esto, ah, igual el 7 lo podemos jugar, porque tenemos salpicadura, al final nunca me salió el jarrón, el jarrón estamos buscando, estoy buscando un jarrón, y estoy buscando al rey, por sobre todas las cosas, ponele, estos reyes puntualmente, no son los que quiero, porque no me sirven de nada, así que los puedo jugar tranquilamente, y este 7 anotaría, ok, buenas reinas, descartamos, pareja mínimo, la jota la tengo que descartar, perdón, otra jota para descartar, y tengo, me parece un rey ahí, 2.5, y si no puedo jugar nada más, por más que te dé salpicadura, excelente, y me sale la pareja, bien, que es lo que queremos, lo máximo que podemos jugar, es una pareja, porque si no, con las cartas de tenemos bajo, se va a empezar a complicar, con lo cual salpicadura, empieza, como por ahí a quedar un poquito de helado, salpicadura, por ahí queda un poquito de helado, esto la verdad, que el helado termina siendo mejor que esto, el comodín de este más 15, no sé si termina siendo mejor también, pero bueno, vamos a ver, carta de la muerte, esto es bueno, podría ser otra jota también, no tengo nada, bueno, puedo hacer jotas, amigo, más jotas puedo hacer, que no, o esto empieza, empieza a picar punta, estos dos jotas, quiero tener muchas jotas, que no voy a jugar en realidad, y termino jugando parejas, va a estar duro eso, esto me está metiendo cartas, que a veces pueden servir, a veces realmente pueden complicar, pero esto hace medio como una sinergia, y esto todavía me está metiendo en 1.5, y queda solo en la salpicadura, por ahí funciona, mezclo, uff, una pareja, excelente, hasta el 4 dije que lo voy a hacer, tengo 17 cartas de tarot, esto es bueno, no, seguimos, 20 pesos por mano, uff, es muy bueno, pero vamos a jugar de él, salió un 7 repetitivo, caca, eso fue malo, pero bueno, uff, adiós, vender, jota se van, se va hasta acá, se va hasta jota, ese 7 lo vamos a querer jugar, con lo cual ya podemos jugar ahora algo, como descarte funcional, queremos jugar parejas, recuerden, y con todo esto que tenemos acá, se van las jotas, la jota está en 3.5, una barbaridad, juego hasta q1, juego esto, y es una carta alta, con muchas parafernalies, esa q tendría que haber estado delante de todo, pero no importa, me da igual, es un gran ladrón, es verdad que esto está espectacular, porque a mí me da, me da cartas, de consello rojo, y toda la cuestión, no, oh, el ladrón este, como me hace pensar, tenía 4 descartes, con lo cual estoy arruinando, el voucher este que compré, me da, me daría igual eso, no, es un 1.5, y me da 3 manos más, que en vez de tener descartes, está bien, ya no tengo descartes, con lo cual, esto no sirve de nada, esto tampoco sirve de nada, y por lo tanto, el sellador, probablemente, tampoco sirva de nada, aunque está bueno, que me siga generando cartas con sello, ay, el ladrón ese, me está generando unas dudas, unas dudas, más 1 al tamaño de mano, también es muy importante, pero estaría bueno que salga acá, vamos por partes primero, emperador, a ver, fortalezca, fortalezca se, vamos a pasar a 10 a estos, 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 Me da un poco igual eso Pero bueno Vamos a pasar a 10 estos ¿Qué voy a hacer? No lo puedo creer ¿Vamos a dejar de sellar cartas? Bueno Y vamos a atenernos a lo que tenemos Vamos a dejar de descartar Vamos a perder 4 descartes para tener 3 manos más Que anoten Y esas manos nos van a ayudar Porque nosotros vamos a ser muchas más parejas Y vamos a meter muchos más puntos Bueno Ok Reina a 0 Tengo que jugar 5 cartas Si o si esto me complica Pero mejor que salga ahora Mejor que salga ahora Espera, espera, vamos a descartar esa J Ah, no ¿Qué acabo de hacer? Tengo por descarte esto Bueno Bueno, vamos por partes Vamos a jugar Vamos a jugar Creo que a 40 llego Después vendo el ladrón Porque ahora si lo vendo ahora es un problema ¿Sí? Porque tiene el 1.5 Vamos a llegar Supongo De alguna u otra forma Claro, yo estoy haciendo las J Para descartar amigo Para descartar amigo De la vida Vamos a buscar a veces Que lo tuyo es increíble Así que a veces te das cuenta A tiempo Saben que son un montón de manos Yo lo pensé por el lado de las manos A mí el ladrón me puede Saben que me puede el ladrón Bueno, mira, tenemos ganando uno de estos Véndelo a la mierda el ladrón amigo Gracias Antes de que sigas haciendo lío Porque lo de las J Estaba muy piola Volvemos a recuperar los descartes El huevo este es una troleada Porque tiene eterno Dame un coso más de estos Gasté bastante plata Pero no importa Destruye una carta de tu mano Al azar Agrega 4 cartas numeradas Mejoradas No me interesa Me interesa por ejemplo Comprar más J O más Q O un as de vidrio Que Con sello rojo Que Más J Ok Más J Pero para descartar Dinero por ronda Yo con esto puedo Me va a salir el jarrón Aunque sea, por favor Bueno, dinero por ronda Para poder tener más rerolls Emperador me sirve Comprar y usar Hermitaño No lo voy a usar ahora Y esto no me interesa Ok Jugamos Como hay negativo Es una troleada Jugar este como hay negativo De vuelta Y irme a 72 Con todas las cartas De fuera boca abajo Que no No tengo ni idea Cual le van a hacer a la J Las puedo ordenar Igual descarto De adelante para atrás Y acá me está faltando algo más No puedo estar solo Con este multiplicador Estaba buenísimo Dos negativos Era un golazo Pero tengo que jugar Dale Uff Mirá lo que salía ¿No? Lo puedo guardar Para la próxima esto ¿Eh? Pues medio troleada Jugar esto ahora Mirá Es lo que Claro Si puedo sacar Todas las J Esto era una buena pareja Igual también La voy a guardar Para la próxima Buen descarte Me voy a guardar Los ochos Ay Ya no tengo más descartes Qué lástima Qué lástima de vuelta No tengo más descartes Mano malísima esta Me vamos troleé No No troleé tanto Para la carta alta Estuvo bastante bien ¿Eh? Su performance Pasa que la performance Es buenísima Por esto de acá abajo ¿No? Ven la importancia De la carta alta Tenerla bien subida Con esto también Mirá lo que hicimos Con una carta alta La carta alta Hay que subirla también Porque después Está lleno de reyes Y reinas abajo Y es un golazo Mirá lo que me da Con el negativo Las cartas de fuera En tu mano Bueno está bien No está nada mal En realidad Hago la economía Pero tengo que cambiar esto Por economía en serio A ver Y La verdad Me tengo que llevar esto ¿No? Ocho de treboles No me sirve nada Eso Ok Sacalo Uff Tengo carta de la justicia También Bueno Nada Nada Para convertir Realmente Ok Pará Me había olvidado esto O un sifoncito O un sifoncito O un por tres No No me servís Vos sí Aunque lo mejor Sería de vuelta Como dijimos La carta alta ¿No? Vamos con el por cuatro Este es el último Que dije que iba a ser Listo adentro A ver Metemos setenta y dos Con sifon Tengo una pareja Y el sifon Lo ejecutaría varias veces No tiene sentido Para eso Prefiero Es medio polémico esto No tengo jotas Acá tampoco Esto tiene que ir a descarte Vendemos Bueno Si esto está ordenado Por categoría Acá tiene que haber jotas Por favor te lo pido Sí Había dos jotas Sí 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 Y este lo voy a tener Que jugar ahora No me queda otra Se va a romper Y me va a dar una lástima Había una J Y había una K Una Q Ahí lamentablemente Vamos a jugar Esa doble pareja Y vamos a ver Cómo estamos parados O vamos a jugar Literalmente Esto ya ahora Con la doble pareja O sea que estamos bien Y esto va a multiplicar Dos veces al final No te rompas 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 No se rompió Perfecto Y me hizo ganar esta Ok Jugamos carta alta Con la posibilidad De que esto escale Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde El sifón Todavía me sigue sirviendo Pero no serviría Tanto O sea que si juego Una de estas Está muy bien Lo que yo quiero En realidad Es descartar Por sobre todas las cosas ¿Qué es lo que más jugué ¿Qué es lo que más jugué? Pareja Yo iba a comprar esto Pero prefiero que me salga Acá la carta alta Estoy pensando en jugar Carta alta Hasta cansarme Con todo lo que pueda Ahí abajo De Reinas Reyes Y eso Y no jugar Esto Porque si juego Una sola carta Que es carta alta La salpicadura Tampoco me serviría De nada Pero por lo menos Mete el 1.5 Realmente Esto y la salpicadura No están bien En esta build Que estoy yendo por esto Y por descartar Jokers Vamos por partes Vamos a buscar Mejorar la build Tendría Tendría que haber Comprado el voucher Tendría que haber Comprado el voucher Uf Peor Que bronca tengo Que mal Que saliera Todo esto Voy a comprar El voucher Me quiero morir Que voy a hacer esto No me quiero morir Que estoy haciendo esto Ay la supernova Es buena Pero no es tan buena Necesito el rey No jodamos Dale Dale Necesito el rey Vamos a buscar el rey Si o si Es el rey Por la salpicadura Y chau Pareja de 7 Es interesante Sello a la reina Si No Sello a la reina Descarte de Jotas Esto en algún momento No lo jugaremos Lo podemos jugar También Porque en realidad Es carta alta Pero sacalo Sacalo Y jugaré esto De otra forma Uff Uff Cuanto 7 me vas a dar Amigo Mira lo que me dan Todavía tengo salpicadura Con lo cual No está mal Jugar esto Así No está tan mal La salpicadura Con condiciones Como estas Todavía no tengo El rey Así que vamos Ahí A ver Excelente Esto si Está muy bien Y que aparezca Acá arriba Es Dios Sujetar dos cartas Más en la mano Por una mano Menos en la ronda No está nada Mal esto Porque Esto es 1.5 Esto está Mucho mejor Si te pones a pensar Porque esto Podría agregarte Dos cartas Más de acero Abajo Si tenés suerte No Es muy bueno Esto Iría por carta alta También Se va la salpicadura Nunca salió El jarrón Era muy bueno Eso para un jarrón Era espectacular Espectacular Era Y estoy jugando Con esto Nada más Más Un buildeo Interesante De baraja 18 pesitos Podría estar bien Que tengo Carta de la justicia Copiamos Dos reyes No Me prefiero Toda la vida Copiar Esta reina Esta es la reina De negro Copiar O este as A lo sumo Y acá No sé Si no me conviene Lloarme de plata Por lo que estoy Por lo que estoy viendo Para poder seguir Buildeando Cosas Y acá Podría Lloarme de plata De vuelta Podría ser Que este as Sea de Sea una buena Carta alta Para jugar O Podría hacer Realmente Otro rey De acero También abajo Esto me interesa Bastante Pero bueno Vamos a hacer Multiplicaciones De multiplicaciones De multiplicaciones De multiplicaciones Ok La acabo de hacer De acero Me acabo de hacer De vidrio La cabeza Da igual Next Lovers Uno más Del tamaño De mano Seguía sumando Ok Va Next Esto probablemente Me lo quiera quedar Estos dos Estos se van a ir Con este Y este El tema Para De a uno Porque todavía Tengo esto Que está ahí Malísimo Perfecto Sácame un 10 Sácame esto Esa reina Me interesa Esa jota La quiero descartar Este 10 también Carta mágica Qué mal Todo lo que me está saliendo ¿No? Tengo que terminar Jugando un full ¿Qué es esto? Tengo que jugar Una pareja No todo Puedo jugar un full Y una doble pareja Es un escándalo No tengo la salpicadura Ya que Me jodíos Si vamos a jugar Esto Después puedo guardar Esto Esta acá No la quiero Este 3 tampoco Y esto Es mi último descarte Y es medio polémico Porque me quedo Un x2 Nada más ahí Y ahora ya Las jotas ¿Qué hago? Me las meto En el traste Es raro Todo lo que me salió No me gustó La salpicadura Al final Terminó siendo Estaba siendo importante ¿No? Pero uno se da cuenta Cuando le faltan las cosas Eh Ok Vamos así Y con esto va a ser suficiente Supongo Sello azul Podría estar bien también Con este Podría romperme Pero tranquilo Tengo un ermitaño Tengo una templanza ¿Qué tengo acá? Mercurio Olvídate Emperador No puedo ir Copiar dos cartas Acá tampoco Quiero Hermitaño Increíblemente A ver Si hay una jota O algo Que me sirva Un 10 De vidrio Quedan algunos 10 Ahí dando vuelta Pero la verdad Que sería Bueno Está bien Es de vidrio Que se yo Un sello azul Por ahí me lo llevo Cambio Doble pareja Ahí el coso Este de vidrio Pero no tengo Tampoco tantas De vidrio Como para que sea Justificable Uh Clonar una carta Es medio troll ¿No? A esta altura Y aparte ¿Cuál clonaría? La de las reinas En el lugar de esta Y dejaría de tener Un 114 Un 100 Adelante Que está bueno Sumado al de la pareja Eh Medio polémico Lo que querés hacer Te vas a terminar Pegando un tiro En el brazo Amigo Justo cuando Viene el brazo Le va a bajar El nivel De la carta De la pareja No vamos a guardarnos Esos 100 ahí Ah No estaba mal Para copiar Esta a esta altura Con la build Que tengo Mezclo una vez más Por las dudas Salimos Vamos contra el brazo Esto lo voy a usar Al final de todo Esto lo voy a usar Vemos Acá tengo que sacar Todas esas j Primero Como por una Terrible prioridad ¿No? Ya nos vamos A 2.5 Saco otra j Más Esta es la que quiero copiar Eh Saco otra j Más Para vamos a copiar Esto entonces Primero Esta acá Esta q Podríamos ponerle El sello azul ¿No? Vamos a descartar 2 jotas más Y nos vamos a 3.5 Nos vamos a 4.5 Jugamos las dos parejas De haces Quedo la caesta De miércoles Y no tendrá que haber sido Esto es una porquería Pero no importa Dame esto Esto si me interesa mucho Muy bien Entonces Estas reinas Tienen que estar al final Sin lugar a duda ¿No? Estos reyes Van a estar por acá Esta reina Va a estar por acá Y yo voy a jugar Una pareja de haces Y fin Se rompió El as del vidrio Que lástima Muy tarde para esto ¿Cómo venimos parados? ¿Qué me va a tocar? Ah Sin habilito Un comodín al azar En cada mano Me gustaría cambiarlo Eso No tengo como cambiar Va a estar difícil Recuperamos Lo que habíamos perdido La pareja Ya con el sello Y ahora tenemos Uno más aún Perfecto Un comodín más Que No sé qué hacer Rueda la fortuna Por dos No de ninguna manera No puedo jugar Esto porque Tengo un full Acá esperándome Excepto que jugué Mercurio de vuelta Que sería Medio troleada Podría ser Una rueda De la fortuna Y es un 1.5 más No Obviamente que no Obviamente que no Mezclo Otra vez Tengo la soda Es como Un comodín de vidrio Copia el extremo El extremo izquierdo Creo que el trovador No porque me sacaría También otra mano Más Es decir Tampoco me interesa Mucho eso Puede copiar A este Si lo puede copiar A este Esto 116 Lo perdería Y puedo copiar A esto Adelante de todo Lo cual no está Nada mal Esto puedo Mandarlo Adelante de todo Mato esto Pero mato Muchas fichas azules Porque tengo que jugar Pareja Si o si Y la idea va a ser Escalar todo lo que pueda El multiplicador De la reina Pasa que realmente Sumar esto O sea Con esto Sumar un poco más De rojos Para perder 116 Del azul Si ven fichas azules Que están buenísimas Son 260 azules Fichas equilibradas No sé si no me conviene más No me termina De convencer mucho Esto Porque tengo Más 13 De las reinas Y después Multiplico Lo que interesa Es todo lo que está abajo Y este azul Ayuda Uf Es medio troleada Lo que voy a hacer Me parece Sé que es probable Que haya troleado Pero bueno No importa Es compatible Con este Es compatible No Me imaginé Con este Si es compatible Pero no quiero Que sea compatible Con este Uy Podría asegurarme El sello Con el Señor huesos No Que lastimo Ahora lo recontra vendería Este Lo recontra vendería Ah vamos a ganar Ah vamos a ganar Por las buenas No vamos a ganar Con el señor huesos Igual todavía Me va a deshabilitar Uno Un comodín No Es bastante desleal Es bastante desleal Esto El corazón carmesí Lo odio Pero si justo Me toca una mano Que deshabilita Esto Y esa la juego A pleno No me voy a llevar El señor huesos Lo vamos a ganar Como corresponde No hay ninguna Jota descartada Esto es un problema Esto puede llegar A ser un problema Más adelante A ver Con tan pocas Jotas descartadas Como nos va Igual Esto podría ser Tranquilamente Perdón Mirá No tengo la parte azul Ahora Eso va a ser Un problema grande Igual Mirá Lo que estoy escalando Que bestialidad Por favor De que me estoy preocupando Lo que estoy escalando A la parte roja No tiene ningún sentido 21 La pareja A agregarle un 21 Bueno ya a esta altura Me da Absolutamente igual No voy a comprar esto Por más que muchos Quieran que lo compren No lo voy a comprar Ok Uso una Jota Descartable Totalmente Es jugable Descartable Es una multifunción Una multiprocesadora Vamos con esto Entonces Al final No jugué la carta alta Pero bueno A ver Sale el rey Ectoplasma Ectoplasma Menos uno Al tamaño de mano Me jode demasiado Amigo Es verdad que me permitirá Tener otro comodín más Que me ayudaría Una barbaridad Pero me jode demasiado Otro sello morado Puede ser Doble pareja Me da igual Vamos a ver Si sale el rey O nos vamos Comprate Comprate otro ladrón Ahora Buscar dale A ver Quien se se habilita Ah Ah Pero no está mal Porque me quedaron 10 Igual Igual ahora Es malo para hacer los descartes Uh Es muy malo para hacer los descartes Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar Porque es malo para hacer los descartes Esto Voy a tener que jugar algo Super troll Porque esto va a ser un escándalo Pero bueno Igual creo que podría hacer un descarte De todas maneras ¿No? Ok Me deshabilito el de las jotas No hay que descartar las jotas ahora Un medium Lo agregamos al 9 Por las dudas me guardo esto Por las dudas que pueda tener más jotas después O sea vamos el 8 Rueda la fortuna Nada Vender Y tengo muchas jotas Ay mirad lo que tengo que hacer No lo puedo creer Tengo que jugar una carta malísima Para después poder descartar todas estas jotas Ok Se van las jotas Descarte 1 Carta de la muerte Otra jota Así me toca más cosas O no Dame esto Ni lo dudes Que más jotas Dame esto Descarta la jota Acá tendría una pareja Ojo con eso Pero podemos hacerlo mejor Incluso con la carta alta Sacamos esto Sacamos dos jotas de nuevo Quedan 10es Si Quedan 7es También Tiene que ser una pareja Si o si Ay si Gracias Vamos No juegues el trío Porque te rompo la cara Auker 190-14 Jue a la pareja Y reza ¿Cuánto está esto? Es 4.5 Bien jugado Bien jugado Te fuiste a 4 millones y pico Vamos todavía Así Así Esa es la que va Modo infinito Dame el sello negro También Para la baraja fantasma Siguen sin salir Las legendarias Me comprometí con algunos eternos Polémicos De manera polémica Según como estaba mi build Me comprometí con el trovador El trovador es una gran carta Aunque te saca una mano Es una gran carta Ok La pareja está en 16 Me comprometí Esto fue muy polémico Cuando lo hice Esto de acá El fulanito ese Trance Sello azul Ok Me sirve A ver esto Oh Ahí está Mira Viste que vos le decías Ahora te ponte un más 10 Recontra útil 2.30 Ok Estamos bien Va Descartame las jotas Por favor Claro Más este 9 Más esto Que está acá Que estaría para que desaparezca De mil pedazos Esta Q La vamos a usar Y le ponemos el sellito ese Muy bien Vamos con los 7 sesos El as se va Esta K La podría jugar Tengo la pareja de 7 Podría hacer otro descarte más Vamos a hacer un descarte funcional Con esto Y esto Mira me aumentó la pareja 114 Descartamos la jota Descarto este 10 Y esto Vamos a ver si jugamos Bueno Descarto las también Ok Dame descarte esto Con la jota Me parece bien A ver si podemos jugar Es acá Esto me daba 24 pesitos Muy bien Carta mágica Me la guardo Creo que juego esta carta alta Ya no pude descartar jota ¿Cuánto está en 3.5? Se rompió Es acá Y se lo merece Y gané con la carta alta Ok Esto está bueno Todas las cartas de planeta Son gratis Y me da un más 10 No lo puedo reemplazar Por nada Todo el resto está O sea Todo bien Like Saludos Prefiero pagar 4 pesos No puedo Ok Tengo el voucher ¿No? Del Ah si lo tenía Bien Y a todo esto ¿Cuánto jugué? 24 veces la pareja Mirá vos Es una buena acá ¿No? Que nunca salió acá arriba El otro Pero no importa Dame lo del talismán No Hermitaño Si Teniendo en cuenta Juego 24 veces Pero ya no Estoy en otra En otro mood Y esto no va a ser posible Así que Vamos a jugar Selecciono la ciega Voy a convertir en carta mágica No sé ya a esta altura ¿Qué? Pues ya no sé a esta altura Que estoy jugando ¿No? No Vamos a poner en mágico Esto Fin No tengo mucho más que decir Ojo cuando descarte este Vamos a poner el sello Porque probablemente la juegue Y la haga mágica Se va esto Estos dos siete Probablemente los juegue también Un comodín Así que se va Vamos a hacer estos dos mágicos Entonces jugamos esto Ah acá tengo para hacer un descarte más Va Tres Bueno Llegamos a tres Con los descartes De Jotas Increíble como estamos Haciendo rendir el camino También ¿No? Y esto La cantidad de plata Que nos está dando Poco se habla Y lo bueno Que están los nuevos sellos azules Que finalmente El sello azul Es rentable ahora Es muy bueno Que ya no sea más al azar Y encima Que me sigue tirando Me sigue tirando esa carta Ok Ok Podríamos hacer otro az De la justicia Y ahora después Vemos que hacer Si hacemos otro az De la justicia Nada Che no me va a salir nunca ¿No? El rey O el mimo O alguna de esas Que no están dentro De esta semilla ¿No? Evidentemente Mirá vos 50 fichas de azules Y bueno Pero ya están muy tarde Parece Aparte no tengo tampoco Tantas de vidrio Esto se va a terminar Convirtiendo de vidrio Al final Oh A ver que hay acá Uno solo puedo Oh Por Dios Cuántas veces más Me va a tirar eso No Uno solo puedo Excepto que ya lo convierta De vidrio Dale Ah no Pará Porque todavía Es un full este Dame la jota Descartame la jota Claro Otro mago más Y esto Igual es Marte Así que Lovers Lo podés Que me salió Cualquier caca S7 No me importa Que de plátano De plata Me da igual Esto se tiene que ir Go Está en por 3 Este Ok Uff Casi lo gano De una Mira Ah Tengo un descarte De jota más Mira Y de 6 También Tengo este Super mega Ass Que lo podría Jugar solo Más posibilidades todavía De que me salga El maldito rey Y no va a salir nunca Emperador Más plata Emperador Plata Emperador Y plata Y a esta altura Va a ser plata Me cansé Tener el full ahí arriba Y ahora el emperador Que me da Carta de la muerte Y ermita Año Si Me llené de guita Dame la pareja De vuelta Perfecto Tenemos el nivel 23 Un haz mejorado Podría no estar mal ¿Eh? Jarta Hex Ni de casualidad Un más 10 Con este No Uff Buah Pará Todavía sigo Sigo necesitando Hacer Si hay un rey Que quedó ahí Mira Las reinas Ya son todas De acero No necesito Tanto Tener dos veces Esto Prefiero Una carta de la muerte Para esto Toda la vida Y hacer dos haces mejorados Para poder jugar O jugar O bueno No Y lo que hay Mirá Uff Poner la plata en cero Para un comboín raro Ni de casualidad Trance Sello azul Uff El sello azul También estaría Bueno Basta de cosas Pero no tengo más lugar Acá arriba Necesito jugar Eso es lo que necesito Eh No 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 Podríamos crear otro De estos Igual Pero a ver Vamos a descartar las jotas Primero ¿Cuántas cartas cacas Que hay? Una carta caca Menos Y ahí está La caca que me faltaba Mira Adiós El full El full Es el carro Justicia Si Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Eso no sé por qué Tengo esos dos siete todavía Pero mira Me aumentaron el nivel Dos siete Juegué Tres millones y pico No rompo cartas de vidrio Ay Dios Por favor Espectacular Vamos todavía Emperador Haría emperador No Esperá Ay Dios Que bien que estás Al fin te Te despertaste Ocaro Y emperador Uah Si señor Si señor No me interesa 4.2 Claro La cantidad de cartas De acero Que tengo Que me contás Y ya es mejor Que las jotas Lo que pasa Tenía un montón de jotas Yo no Tengo diez jotas Es mejor Que la reina Ya Es que la reina Te va agregando Mucho rojo Para que después Se te explote Todo en mil pedazos Y hay once reinas Encima Y las reinas Se activan dos veces Te van agregando eso Es verdad que Los que suman ahí No tampoco Y el trovador Es muy necesario ¿Y qué hago? Tengo que sacar las jotas ¿Por qué? Por ya tener uno 4.2 Porque no llego A sacar tantas jotas ¿No? Como me gustaría Tener un multiplicador O un multiplicador Pero A ver si tengo No Tengo que sacar esto Chao Ya cumpliste tu misión Vos sos mucho más rentable Listo Saludos Los pantalones Con la doble pareja Siguiente Dale Vamos a jugar Vamos a jugar Adiós Nos vemos en Disney Ya no necesito Hacer tanto Descarte Ahora Mira lo que es esto Con 4.4 Juego una carta alta Así Y explota Todo en mil pedazos Vean la plata Que me da encima Un millón novecientos mil No fue tan bueno Porque fue carta alta Y me falta Toda la parte azul Tiene que ser Mejor que carta alta No Este comodina Al final Me arrepiento Que sea Me arrepentí De estos dos comodines Eternos Uno siempre se termina Arrepintiendo De los eternos Emperador Podría hacer otro Ormitanio Más también Claro El tema es que La pareja está en 27 Está demasiado bien En la pareja Está demasiado bien En la pareja La tengo 28 Y tengo que jugar Una pareja Juego de azúcar Claro Otra carta de la muerte Más Estoy viendo Si puede salir El rey Pero no Es un escándalo Que haya tantas reinas Ya no Así Ya las jotas Las puedo jugar Vamos a sacar esto Ya las jotas No las tengo que Descartar Las jotas jugables Podemos hacer Algunas cositas Esto me haría plata Esto también Está para convertirlo En mil planes Mirá esto Este descarte Era sido fenomenal Otra carta más De esto Chau Ah Le puse La de la mejor A cualquier cosa Y se volvió Tremendo Yo dije ¿Qué pasó? Y mirá Acabo de ponerla De mejora Entonces la saqué Y lo acabo De clonar Encima Ah Yo soy un crack Amigo Acabo de arruinar Una reina rota ¿Qué hiciste? Buker Tremendo Ah y esto Te va descartando cartas Esto es lo peor Que me puede tocar Este es mi super Némesis Reina más Reina más Algo de acero No sé Mirá Cualquier cosa Otra reina más Mirá Tomá Llévatela Pac celestial Obvio Para tener la pareja De vuelta Esto es increíble La partida Estamos teniendo Y así Y así todo Ya estoy cansado Y por eso Me equivoco ¿No? Porque buscar Se canse Está grande Me da 25 pesos Pero no Vamos a jugar 14 millones Ya igual Lo veo Difícil Es dificult Esto Esto Prefiero que sea así ¿No? Me da las cantidades Jotas que tenía Para exprimir Lo otro Pero bueno Me da esta Como Qué bronca Me da ¿Qué hiciste? A buscar Man Lo que acabo De armar Acá abajo Es espectacular Y ya van varias veces Que logro armar Cosas así El armado Esto Que se piensan Que es gratis Que te lo regala El juego No Es espectacular Lo que hicimos Amigo Mirá Voy a jugar Estas dos Ahora Porque ahora Quiero jugar Las Q También ¿Ven? Ahora me Recontra Funcionaron Jugarlas Porque ganar Más Más la parte Azul Que era lo que Necesitaba equilibrar Uf 13 millones Me queda uno No Por favor Bueno a ver Tengo que jugar Pareja Si o si No Creo que Ucar se va a esmayar Si no va a comer algo O va a beber agua Es impresionante Déjeme salir De este juego 11 No Carta mágica Basta Basta de pavadas Dame esto Así vuelvo a hacer De acero La reina Que arruiné Ay Dios Espectacular A ver Que hay acá De curioso Nomás Gracias Ok Ok Esto es una buena Carta El tema Es que Que hago Ya Estoy pensando En que esto Tal vez No sea tan Rentable A esta altura Teniendo en cuenta Que aparto Del 34 De la pareja Ya podemos Darle El olivo Que venga Este Que además Me da 50 Azules Y que yo Lo active Cuatro veces Con esto Ojo con lo que Printé Auker Una aguja De 14 Millones Vení Vení Agujita Vení Aguja Vamos a volver A poner las cosas Como son Gracias Mira que todo Se puede recuperar En la vida Necesito Si o si Jugarla Hasta me conviene Esto Vamos a descartar Acá Ah que buena Luna Bien Esto Es la primer Carta Que voy a jugar Así Y esto es lo mejor Que puedo hacer En realidad No Porque primero Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Y vamos a sacar esto Hasta que todo esto Upa Se está poniendo serio Esto Bueno Gané una Q más Por lo menos Tengo un solo intento Primero voy a hacer esto Porque si Para que quede Igualito No sirve de nada Pero bueno 490 34 Pareja Nivel 33 Vamos a activar Esta carta La vamos a activar 4 veces O sea que La vamos a activar 8 veces Para lo voy a poner Más lento Porque la vamos a activar Creo que 8 veces No me equivoco No Lo vamos a poner lento Porque tampoco Bueno Para que va a ser muy divertido Esto no Es demasiado lento Para que es demasiado lento Y son demasiadas cosas Que hay que Va Voy eh Mirá Se va a activar Esta carta 2 3 4 5 6 7 8 9 O sea que Vos creo que 8 veces O 10 No se Ya cuánto Mirá Esto Por dios Se rompió Uno de esos Haces Cuanto metí Acá Es un montón Esto No Ahí tiene Ey Me ha Cansado Y todo Grande Un tipo Grande Mayor Ya Esto me viene Barro Ahora te digo Esto también Me viene Muy bien Si podemos meter Acá Un Si podemos Meter ahí Un Este Pareja Es buenísimo Es un 1.5 Más al final 4.6 Cartas de acero Tengo acá Esto lástima Que no se puede poner ahí Ah pará Que estoy re lento Gracias Ya se veía Que esto me estoy Por desmayar Porque eso de las cosas En cámara lenta No Lo había dejado lento Basta Basta de meter cartas Adentro de la baraja Basta Este era el sexto sentido Que me dijeron el otro día Que yo no me acordaba Cual era Ahora es inusual La carta Antes era rara Creo Comprar Igual si sale el rey ¿Por quién lo saco? No tengo ni idea Por el trovador No me conviene Igual el rey El rey estaría bastante roto ¿No? Pero bueno Necesito un espacio más Acá Esto está bastante bien Paquetes arcanos Podríamos abrir ¿No? Y vamos al billón Me venía bien La carta de la justicia Bueno Lo primero que voy a hacer Es sacar esto Me hubiera venido bien La de fortalecer También Bueno Esto lo podemos poner Y después en algún momento Se convierta en otra cosa O lo podemos hacer Jotas de la justicia También No tienen por qué Solo los haces Aunque solo los haces Los que más quiero Porque son los que tienen El sellito También puede No Iba a decir Que iba a ser Este De vidrio Pero tendría que ser Dos jotas De vidrio No No Vamos a hacer esto Vamos a hacer de vidrio Vale Vamos a empezar a hacer Las jotas de vidrio Ya que no tenemos Lo de las jotas Acá vamos a hacerlas de vidrio ¿Uy ahora? Porque si No sé 900 millones Meto Esto me da 1.5 Que lo ejecuto Varias veces Junto con esto Me encanta Lo que propones Esto también Está muy bien Otra Uy Una de vidrio Estos dos Tengo dos Dos chances Acá para romper Todo en mil pedazos Amigo Vamos a hacerlo Mirá Vamos a jugar Primero esto Lo juego así Para que se active Muchas veces Esto Y después encima Con 1.5 Al final Experimentando Ok No moraces Las dos jotas Si La primera Debería ser la de vidrio ¿No? Porque es mejor Que el 1.5 A ver acá Me encanta Cuando se empieza A prender Todo el fuego Mirá esto Lo único Que no tengo Más lugar De consumible Olvídense Olvídense El lugar De consumible Pero es 1.5 Por 1.5 Más Cartas de vidrio Haces de vidrio Gracias El resto Saludos Haces de vidrio O potas de vidrio O algo de vidrio Saludos Mezclo Ya a esta altura Que estoy buscando No tengo ni idea Que estoy buscando ya Carta 0 No puedo No me sirve nada ¿Cuántas tengo acá? 65 cartas De tarot Usé Lo único que necesito Es romper cartas A esta altura Crear dos copias De una carta Seleccionada En tu mano Eso es demasiado P Como para decirle Que no Por más que yo tenga Esto Entonces lo usamos Y esta carta Es demasiado buena Para decirle Que no Podemos jugar Porque ya Me estoy mareando No sé si no me conviene Los haces También hacer esto Pero bueno Vamos a usar esto Ah no tengo descartes Bueno Va a ser un problema Eso Vamos con este 10 Vamos con la pareja Perdón De 10 Vamos con la pareja Ese siempre tiene que ser El primero Porque se ejecuta 800 veces Por esto y esto De vuelta No tengo descarte Pero tengo esto Y este es un 1.5 Entonces también Esto se ejecutaría Varias veces Con el 1.5 Ahora no sé Si esto es mejor Que ponerle a este Pero este Ponerlo acá adelante Es medio polémico Y no tengo pareja En realidad Si tengo una pareja De cas Pero no tengo Carta de vidrio O sea que tampoco Está tan bueno Lo que sí Si yo pongo este Acá adelante De todo Esto ya Me pasaría No importar nada Esto Multiplicaría dos veces Vamos a probar De paso Que pasa con esto Necesito jugar La pareja Por esto Y por Mira por lo que perdí Por favor Por nada Que me metí en 13 Igual Igual no hice récords Me ha ido mejor Cuando jugué Cinco cartas de vidrio Que jugar pareja La pareja La pareja Por más que vos Tengas muchas cartas De acero abajo No es tan bueno Como jugar Las cinco cartas De vidrio Que me fue mucho mejor Bueno Es verdad que Si me hubiera salido La tragicomedia Era un escándalo Esto O una soda O algo de eso Ahí me hubiera ido Hasta el infinito Y más allá Habiendo dicho esto Vamos a lo importante Ya tenemos La baraja azul La encima Completa Pero encima Del punto negro Verde Punto negro Negro Casi completa Baraja mágica Ya tiene punto negro La nebula Camino A Punto verde Fantasma Ya le pusimos Punto negro Abandonada Ya pasada Del punto negro Tenemos que jugarla Pasada del punto negro Punto para lo verde Esto va a estar difícil Tenemos que jugarla Punto negro Punto negro Estamos a nada O sea que Me gustaría Estos próximos días A ver si metemos Video doble O sea Dos runs ganadores De la baraja roja Como para hacerla Más desafiante también A ver si podemos meter Dos runs ganadores La roja Convertirla En punto rojo Y en punto verde Esta ponerla En punto rojo Y punto verde Así dejamos todo En punto verde Eso sería otro video Esta llevarla A punto verde Esta llevarla A los dos puntos La cuadriculada Esta llevarla A punto verde Esta llevarla A dos puntos Hasta el verde Llevar todo al verde Bueno Hasta ahora Todos los próximos Capítulos Los próximos videos Van a ser Llevar todas A verdes Así a partir De las verdes Poder llevarlas Al Pozo negro Y cuando tenemos Todas con pozo negro O más Hago el video De vuelta De las barajas Ahora con una experiencia Ya creo que Bastante importante Y después A partir de ahí Si quieren Podemos empezar A mechar Para todos Lo que están pidiendo Los desafíos Podemos hacer desafíos Con el escalado De las barajas Entonces en algún momento Vamos a tener Va a ser re difícil Pero en algún momento Vamos a tener Todas las barajas En dorado Y vamos a tener Todos los desafíos Hechos Y en algún momento De ese camino El de los comodines Nos van a salir Los dos legendarios Que nos faltan Entonces vamos a tener Tres de los últimos Cuatro logros Que nos quedan Para pasarnos todo el juego Y el último logro Es el imposible No sé si lo vamos a hacer Ese Que es tener El sello dorado O sea ganar En pozo dorado Con todos los comodines O sea con 150 comodines Imagínense lo que es eso Pero que bestialidad La verdad que estamos Bastante bien Muy bien diría Más Más no puedo dar Estoy dando Todo de mi Todo de mi loí Nos vemos en Disney Adiós